A través de este peregrinario, con la Virgen de la Consolación, por aquí tenemos dos servidores hermosos y preciosos como ellos. Bueno, ellos se encuentran allá, pero hoy van a venir allá a través de su casa. Dios me los bendiga, es un mensaje para cada uno de los oyentes y cada una de las personas que nos invitan a través de las redes sociales. Qué alegría poder estar hoy peregrinando hacia la Basílica, a visitar a la Virgen de la Consolación, tan querida por el pueblo tachiresi, el pueblo general. Y hoy, celebrando la visitación de la Virgen María a Santa Isabel. Y hoy somos cada uno de nosotros que vamos al encuentro, a visitar la Santísima Virgen María. Y ojalá que, como Isabel, tú de recibir en su seno, y el niño que iba en el seno de ella, saltó de gozo, y así nuestro corazón salte de gozo al encontrarnos con la Madre, con la Virgen Santísima. Poder decirles bienvenidos, sigamos alabando y glorificando al Señor, a través de esta fiesta tan grande como es la educación, que la patrona del Cáchira, nuestra Señora de la Consolación. Precisamente cuando hay una Madre que es capaz de consolar a esa mamá, a esa hermana, a ese familiar, a ese ser querido, a ese que necesitamos de la cobertura, de que el Señor le bendiga, le guarde y pueda hacer brillar su rostro sobre él. Amén, amén, muchísimas gracias, seguimos aquí, ellos están como servidores, nos están acompañando, muchas gracias, y seguimos de la mano de la Santísima Virgen de la Consolación. Y en este momento pues nos encontramos aquí en el grupo de hidratación que tiene Radio Actividad, la colectividad, la chilencia, y hoy pues nos encontramos en la gran compañía de uno de los compañeros, de colaboradores, de uno de los alumnos, de Radio Actividad, como lo es, de los alumnos comunes. Hoy, realmente uno se siente, se siente con el corazón henchido de gozo y de alegría. O sea, ver esta fe, ver el amor que el pueblo de Táchira le tiene a su patrona, ver cómo se manifiesta, hace unos pocos días, nos partíamos también desde La Grita, el peor del pueblo táchirense, y ahora con esta manifestación, esta peregrinación hermosa del pueblo de Táchira, a los pies de la Virgen María de la Comunidad. Realmente uno se siente dichoso de ver tanta, tanta fe, esta manifestación grande de amor del pueblo de Táchira, a los pies de la Virgen. Esto le cambia a uno la vida, porque cuando ha transitado las otras regiones del país, cuando ha caminado por todos los estados del país, y se da uno cuenta de que el Táchira es completamente diferente. A nosotros nos distingue esto, el peor, la pasión, la raigambre táchirense se ha forjado en la fe, en la fe de nuestro Señor de la Grita, en el Santo Cristo de la Grita, en el Cristo del Santo Cristo de la Grita, en el Cristo del Santo Sereno, y también en la fe de la Virgen María de la Comunidad, eso nos distingue. Donde vamos, llevamos nuestra carencia, en cualquier parte que estemos en el país, allí también está presente nuestra fe y nuestro amor. Pero ver esto en las calles, ver todos los domingos cómo la gente acude a la Eucaristía, nos hace pensar de que hay esperanza, de que sigue creciendo la fe en el pueblo de Táchira. Amén, la verdad que sí comparto, y comparto, y comparto de verdad su apreciación en el día de hoy. La verdad que comparto la alegría que se siente, y que nuevamente podemos tener la oportunidad, ¿verdad?, de poder transmitirnos, transmitirnos en el día de hoy. Amén, sí, así es. Y también ver cómo los jóvenes, los niños y los jóvenes, se van uniendo también a este peor. Desde muy pequeño se va cifrando esa semilla de la fe, y eso le va a servir como herramienta más adelante en su vida. Táchira, repita con fervor, gloria a la Virgen, te alumbró su historia, por la Reina, un vino de victoria. Darles las gracias a ustedes que están en la sintonía de Radio Navidad 101.7 FM 95.7 FM, y bueno, y en este momento pues darle las gracias, ¿verdad?, a toda la comunidad que se hace presente, y que pone granito, granito, todos sus talentos al servicio de Dios. Y en este momento pues me encuentro con la Comunidad Cristo Rey, y entre ellas la Comunidad de Música, y pues me ha presentado con la señora René. Vamos a conversar un momento con ella, para poder manifestar la verdad, la gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de ella. Muy buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos, como todos los años, acompañando a nuestra Madre del Cielo, la intercesora de todos nosotros, ante su Hijo Jesucristo, con la música. Porque, como dijo San Agustín, el que canta ahora dos veces, y pues aquí estamos. Nosotros sabemos cantar, y eso es nuestro servicio. A través de la música y el canto, evangelizamos, llevamos la Palabra de Dios a todos los rincones, mucho mejor a través de Radio Natividad. Todos los que están oyendo, pues nosotros, nuestra labor es evangelizar, llevar la Palabra de Dios a través de la música y el canto. Muy agradecido, con Radio Natividad, por esta oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes también por este momento, que nos permiten poderle entrevistar, ¿verdad? Y por eso, con la música. Gracias, muchas gracias a ustedes. Aquí seguimos, siempre sirviendo al Señor y, por supuesto, a su mamita. Porque tenemos que querer a nuestra Madre, y a través de ella, ella es el puente para nosotros llegar a su Hijo Jesucristo. Entonces estamos aquí, acompañando a nuestra Madre del Cielo. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, con un aplauso grande. Gracias, hermano. Que viva María, que viva la Virgen de la Constitución. ¡Que viva! ¡Que viva!